Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes ubicados en el municipio de Chiriguaná, Cesar, en compañía de la seccional de investigación criminal, inteligencia y grupo Gaula, lograron la ubicación de una persona a la cual es señalada de atentar contra la vida de una niña de 12 años de edad. Bueno, señor Gustavo Andrés Simán Cagón, en este momento está capturado por el delito de feminicidio agravado, acceso carnal violento, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, todo lo que diga del acto de ligado es que tiene derecho a que le comunique a un familiar de su captura, en este caso a quien quiere que se le comunique, a su mamá, tiene derecho a un abogado, si no tiene la defensoría pública le asignará un oficio, dudas, inquietudes, bueno, aquí. El hecho delictivo inicia en el momento que los familiares de la menor informan a los uniformados que su hija se encontraba desaprecida y luego de hacer una búsqueda por el corregimiento de la sierra donde residen, no saben de su paradero. El día 30 de abril se tuvo conocimiento que en horas de la tarde había desaparecido en el municipio de Chiriguaná, exactamente en el corregimiento La Sierrita, una menor de 12 años. Se dispuso de forma inmediata de una comisión integrada por investigación criminal, inteligencia y el gaula a fin de confrontar y verificar esta situación. Teniendo presente esta información con el grupo policial de diferentes especialidades, se inician las labores de búsqueda mediante aportes de fuentes humanas y entrevistas a 13 moradores de la zona, con el fin de encontrar algunos elementos que puedan ayudar con la ubicación de la menor. Se estableció una línea de tiempo y se pudo conocer de que la última persona que estuvo con la menor había sido un vecino quien estaba enseñando, manifiestan a la menor a conducir motocicleta. El dato crea un hilo conductor del caso registrado, por lo cual se desplazan los uniformados hasta la dirección entregada para identificar al hombre señalado. El día de ayer se despide y se materializa la orden judicial por la cual se captura a la persona que está como indiciada, como el posible autor del hecho donde desaparece, abusa sensualmente y finalmente le quita la vida a una menor de 12 años. Esta persona ha sido dejada a disposición de la Fiscalía Cuarta y actualmente está siendo presentada ante el juez de control de garantías para la legalización de su captura. Es así como la primera pista por parte de un habitante del caserío, el cual manifiesta que le había visto con un hombre en una motocicleta aparentemente enseñándola a conducir y que este sería vecino de ella. En la línea de tiempo se logró establecer, recaudar 13 testimonios, al igual que la inspección del lugar de los hechos donde se pudieron recolectar las pruebas que son el acervo probatorio para esta judicialización. Los testimonios coinciden en que esta persona había sido la última con la cual la niña había estado donde estaba enseñándole a conducir motocicleta y posteriormente desaparece. El victimario y su familia fueron trasladados por medida de seguridad al municipio de Crumaní con el fin de evitar una reacción violenta de la misma comunidad hacia ellos. La institución de manera preventiva saca a esta persona del municipio al igual que su familia. Finalmente, el juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantías de Chiriguaná adelantó en audiencia virtual las indagaciones sobre este sujeto, quien se allanó a los cargos, por lo cual se emitió la medida de aseguramiento intramural por los delitos anteriormente mencionados. Se está llevando a cabo un acompañamiento directo en el corregimiento de la sierrita y en el municipio con infancia y adolescencia precisamente para prevenir estos hechos.